El míster es un gran entrenador, para mí, yo lo he dicho, es un referente de tantos que he tenido. Yo no sé si aquí en Valencia he tenido 11 o 12, no lo sé, pierdo un poco la cuenta ya. Pero, bueno, he tenido muchos y entre muchos, para mí, está en uno de esos dos que para mí son referentes. Y, bueno, al final yo creo que lo que tiene, lo decía un poco antes, él es inteligente a la hora de leer el fútbol, de entenderlo, prepara francamente bien los partidos. Tuve una charla con el míster en su día y yo le dije que, bueno, que al final el mercado duraba hasta el 31 de agosto y que, bueno, que yo, como cualquier jugador, él me dijo, pero tú vas a salir y yo le dije que mi intención al principio de verano era salir, porque, bueno, había pasado aquí dos años muy complicados. Desde el primer entrenamiento que vino, creo que, no sé, noté algo, noté algo distinto, ya no solo él, yo creo que el cuerpo técnico, el segundo, el preparador físico, no sé, tiene un concepto, la forma de entrenar, los conceptos que tiene del fútbol, la forma de trabajar, cómo preparan cada partido. Me llamó mucho la atención y dije, yo no puedo perder un año de mi carrera sin estar con este entrenador. No quise salir y mucho menos si hubiese sido el último día, creo que no hubiese sido bueno para el club y yo siempre lo he dicho que para yo salir de aquí después de siete años, el Valencia haberme dado todo lo que me ha dado y lo que me sigue dando, yo creo que han apostado mucho por mí y yo no les puedo fallar. Yo creo que si me voy algún día de aquí, que siempre he dicho ojalá sea dentro de muchos años o incluso ojalá me pueda retirar de aquí, pero si es así, sea el año que sea, tiene que ser una decisión buena o una cosa buena para el club y para mí.